Vamos a introducirnos a la idea de lo que es una ecuación diferencial y como veremos, las ecuaciones diferenciales son súper útiles para modelar y simular muchos fenómenos y para entender cómo es que funcionan, pero veremos eso mucho más adelante, por ahora pensemos en qué es una ecuación diferencial ¿verdad? y quizás esto es relacionado con el concepto de ecuación, aquí lo interesante es digamos el término diferencial y para poder explicarlo vamos a irnos directamente con un ejemplo, digamos que yo tengo que la segunda derivada de una función y más 2 veces, la derivada de nuestra función y es 3 veces nuestra función ¿verdad? y esto es una ecuación diferencial, es una especie de relación que hay entre las derivadas de una función y la misma función, ahora podríamos utilizar también la notación, la notación digamos de funciones que ya conocemos ¿verdad? la segunda derivada de mi función f que depende de x más 2 veces la derivada de la función f de x es 3 veces la función de la que estábamos hablando ¿muy bien? o también podríamos utilizar la notación de Leibniz, la notación de Leibniz nos dice la segunda derivada, vamos a utilizarlo con y, la segunda derivada de y respecto de x ambas veces más 2 veces la derivada de y con respecto de x, tiene que ser 3 veces nuestra función y, muy bien y estas son 3 formas distintas de expresar esencialmente lo mismo que es una ecuación diferencial ¿verdad? déjenme hacer bien esta llave, estas 3 son exactamente lo mismo y la pregunta interesante es la siguiente ¿podemos realmente encontrar una función tal que al derivarla 2 veces y sumarle 2 veces su derivada sea 3 veces esa función? entonces en caso de que podamos encontrar dicha función podemos decir que justamente la solución a la ecuación diferencial es justamente una función o podrían ser incluso funciones ¿verdad? no necesariamente tiene que ser sólo una como veremos más adelante, ahora quizás el concepto más familiar que tenemos relacionado con una ecuación diferencial es la ecuación algebraica y quizás podría decir una ecuación tradicional ¿verdad? pero la verdad es que las ecuaciones diferenciales tienen mucha digamos tradición justamente en la historia de las matemáticas ¿verdad? así que creo que es más preciso decir una ecuación algebraica, muy bien tengo una ecuación algebraica y por ejemplo podríamos pensar en esta, una que digamos ya hemos trabajado mucho x cuadrada más 3x más 2 igual a 0 una ecuación cuadrática, entonces cuando queremos encontrar las soluciones a una ecuación cuadrática en realidad sabemos que son parejas o más bien tenemos una pareja de números que resuelven esta ecuación cuadrática ¿verdad? de hecho podemos encontrarla de la siguiente forma, podemos factorizar y sería cosa de pensar dos números que multiplicados me den 2 y sumados nos den 3, eso son 2 y 1 ¿verdad? esto es igual a 0 entonces de aquí podemos obtener que las soluciones a esta ecuación algebraica es menos 2 o podría ser menos 1 ¿verdad? entonces aquí como podemos darnos cuenta las soluciones a esta ecuación algebraica son dos números a diferencia por ejemplo de las ecuaciones diferenciales en donde las soluciones no solo son números en realidad tenemos toda una función que es solución a la ecuación diferencial y ahora vamos a hacerlo un poquito más tangible, quiero que veamos cómo se ve una solución de una ecuación diferencial y también vamos a ver que a menudo podemos encontrar no solo una podemos encontrar muchas soluciones ¿ok? entonces digamos aquí vamos a verificar lo siguiente, si nosotros consideramos la función y1 de x igual a e a la menos 3x, esta es una solución a la ecuación diferencial es decir, si nosotros sustituimos en esta igualdad se va a cumplir ¿verdad? entonces te invito a que hagas ahorita una pausa, cálcules la primera derivada y la segunda derivada de esta función y que verifiques que en efecto esta igualdad se da, entonces suponiendo que ya hiciste toda una pausa y pudiste realizar el problema ahora vamos a hacerlo juntos, muy bien calculamos la primera derivada de y1 que en este caso pues hay que utilizar la regla de la cadena ¿verdad? tenemos que derivar e a la menos 3x con respecto a menos 3x, eso simplemente nos da e a la menos 3x y luego derivamos menos 3x, eso nos da simplemente menos 3 ¿verdad? y esto fue simplemente usar la regla de la cadena, ahora si queremos encontrar la segunda derivada de esa función y1 volvemos a derivar esto que tenemos arriba y será justamente igual ¿verdad? tenemos un menos 3 y al derivar esta expresión digamos saca otro menos 3 que en conjunto nos da 9 e a la menos 3x ¿verdad? y esto solo fue una práctica de la regla de la cadena ahora bien, ya tenemos la función, la derivada y la segunda derivada, ahora podríamos ver qué pasa si... o más bien podríamos verificar que esta igualdad se da, entonces tenemos la segunda derivada de nuestra función sería 9 e a la menos 3x y luego sumamos 2 veces menos 3 e a la menos 3x que en realidad lo podríamos poner como menos 6 e a la menos 3x y nosotros queremos ver si eso es igual a 3 veces nuestra función que es 3 veces e a la menos 3x, muy bien y aquí inmediatamente podemos ver que 9 e a la menos 3x menos 6 e a la menos 3x son justamente 3 e a la menos 3x ¿verdad? y en efecto nos da justamente lo que buscábamos ¿verdad? que era 3 e a la menos 3x y por lo tanto esta función y1 es una solución de la ecuación diferencial, pero eso no significa que sea la única solución ¿verdad? y de hecho vamos a ver que puede haber otra, por ejemplo la función y2 de x igual a e a la x, la exponencial sencilla como la conocemos y podemos ver que su primera derivada es justamente ella misma ¿verdad? esa es una de las propiedades fundamentales de la función exponencial, ahora también podríamos calcular la segunda derivada de y... de y2 perdón y volvería a ser e a la x, entonces inmediatamente consideramos la segunda derivada que es e a la x más 2 veces la primera derivada que es e a la x y esto claramente son 3 e a la x que es 3 veces nuestra función ¿verdad? entonces también fue una solución de la ecuación diferencial, entonces todo esto fue un muy buen inicio, en los próximos videos vamos a explorar más sobre todo esto, veremos cómo se ven las soluciones de una ecuación diferencial, qué clases de soluciones existen y qué técnicas tenemos para poder resolverlas y visualizarlas y sobre todo vamos a tener todo un arsenal de herramientas para poder trabajar con ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!